Si la ves, dile que ya no espero su llamada Y que ya no me despierto en plena madrugada Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado Dile que ya estoy muy bien, nunca he estado mejor Y pensé que tal vez me muero porque ya no está que va Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Y aunque pensándolo bien mejor, dile que ya no me ves Que me perdí y que no voy a regresar Y dile también Que aunque me llame no contestaré Si la ves Así que dile, dile que al final de todo se lo voy a agradecer Yo te digo Si la ves Que le agradece el que no esté conmigo Que así me siento bien Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Mi amigo Si la ves Después de todo contigo no era feliz Y eso no es mi vida